¿Esta? ¡Los y tres! ¡Los y tres! ¡Uy! ¡Uy! ¡Una, una! ¡Uy! 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 Pero coge la dirección, ¿no? ¡Pero coge la dirección! ¡Claro! ¡Uy! ¡Aquí no va a revertirlo! ¡Aquí no se va allá! ¡Vamos! ¡Uy! 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 Es mejor medio, ¿eh? ¡Uy! 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 ¡Vamos! Porque no hay medio. Tengo con hasta allá. ¡Espira! ¡Espira! ¡Ya! 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 ¡No! 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 ¡Una, dos y tres! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué mañana? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Pero, espera, espera! ¡Oooh! ¡Vale, ven! ¡Tres minutos para que metáis la bola! ¡Venga, para que venga, venga! ¡Vale, venga, venga! ¡Vale, venga, venga! ¡Vale, venga! ¡Vale! ¡Vale, tiempo bueno! ¡Joder! ¡Vale! ¿Qué es el juego? ¿Llección cooperativa? Cada uno está tirando por donde queréis. ¡No, no, no! Pensad, plantea. Mira, pero todavía seca. ¿Qué es lo que haces para conseguir? Pues que bajada. No, no, no. Ahora... No, no, no. Pero ustedes, oiréis, que tienen ellos todos. Es verdad. No, 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 no. Así es. Tenemos que tirar todos para ellos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga. ¡Uno, dos! ¡Uy! No, no, pero mira. Empezamos otro. ¡Arriba! ¡Una, dos! ¡Ahí trae! ¡Para, para, para! ¡Venga! ¡Cala que allá! ¡Cala que allá! ¡Una, dos, y! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Una, dos y! ¡Nada, dos y! ¡Baja! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a cambiar de gana para que empujen los de allí. ¡Ahhh! No, no, no. ¡Espera! 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 Espera, ¡baja, baja! ¡Espera! Espera, espera, espera. ¡Espera, espera! Espera, espera un momento... ¡No! Vale, bueno. 1, 2, 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Increíble! ¡No! ¡No! ¡Eres! ¡Vale! 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 ¡Eres! ¡Una! ¡Dos! ¡Eres! ¡Es! ¡Es! ¡Voy que voy viendo la verdad! ¿No? ¡No sé quién es! ¡Va! ¡No! ¡No! ¡Va! 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 ¡Va a el cuerno! ¡A ver! ¡Va a ser de nada! ¡Va a ser! ¡Va a ser! ¡Va a ser! ¡Va a ser! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no.